Se está llevando a cabo una reunión con la Sociedad de Ingenieros e Ingenieros de la Ciudad, ¿es todo con motivo? Mira, el señor alcalde convocó a esta sociedad gremial que para nosotros es muy importante que se vincula a la Administración Municipal dado todo, digamos, el elemento humano de conocimiento y capacidades que hay allí, de cesarenses preparados que pueden, sin duda alguna, contribuir a todos estos planes de inversiones que se están desarrollando en la ciudad. ¿Qué les pedimos como Administración Pública? Hombre, más acompañamiento, cercanía con la Administración definitivamente, por lo menos desde el Sistema Estratégico de Transporte, que es lo que yo estoy liderando, hay más de 300 mil millones de pesos en inversión pública en la ciudad, inversiones que nos vamos a volver a ver en los próximos años cercanos, yo muy posiblemente, entonces necesitamos de ese acompañamiento de ellos como gremio que definitivamente, que conocen Valledupar, que les duele a Valledupar como nos duele a nosotros, se hagan más presencia, en Administración y acompañen todos estos proyectos que estamos desarrollando.